Audios terroríficos en internet hay muchos, la mayoría falsos. Sin embargo, esta llamada al 911 realizada por un hombre es 100% real. Este registro, que data de 1990 en Estados Unidos, Washington, muestra lo que parece ser una de las llamadas más espeluznantes y de criaturas se refiere. Imagina que estás en tu casa y de pronto ves una cosa merodeando tu patio, algo grande que se desplaza para un lado y el otro, hasta que te das cuenta que era algo mucho más terrorífico. Exactamente eso le sucedió a este hombre. Él veía algo que deambulaba en su propiedad, algo como él señala, muy grande. Sin embargo, de pronto parece tener una estatura aún más grande y de un color terrorífico. El audio será mostrado por primera vez con subtítulos en español, para que lo puedas entender con más facilidad. En internet solo se encuentra en inglés. La desesperación del hombre es aterradora. Se nota como no logra entender qué es lo que hay ni qué puede ser, pero lo peor llega cuando le dice la operadora de la línea 911 que esa cosa le estaba mirando desde la ventana directamente a los ojos. All I know is that my sensor light came on and I just happened to glimpse and see this thing running across the yard. A good-sized man, or something looks like a man, I don't know what it was, just that it ran across the yard. Okay. You've had problems in the neighborhood before? Yeah, my dog was killed here just recently. I don't know what it was, whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it. So whatever it was, it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. All right. Jesus Christ, you better see him. Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about six foot nine, I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's right there. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. And the guy is on foot? I don't know, it's a big, real big person. That's all I can say. Okay, but it is a person. Yeah, I'd say it was a person, somebody really big. But he's all in black. Is he a black male or white male? Did he actually see where there? Or was he just wearing black? He's all black and he's big. He is big. El video habla por sí solo. Aunque teorías hay muchas, aún no se sabe lo que vio aquel día este hombre. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfaY. Adiós. Deja tu opinión en ustedes. El video, como han dicho, es alfabllo. Quasi. Que me siguen 60 meses. American어주cados.